En el 70, viniste a vivir acá. Y la placita Las Heras era una cárcel. Una cárcel. Y el shopping, cervecería Esquilmes. Y viste... El Alto Palermo decís. ¿Cómo? El Alto Palermo. Sí, todo, todo, todo. El Alto Palermo era la cárcel y a continuación hasta Santa Fe, cervecería Esquilmes. ¿Qué shopping estás hablando? ¿De cuál shopping hablás? El Alto Palermo. Ah. El Coronel Díaz. Estás hablando de Plaza Las Heras. Es en Coronel Díaz. Sí, 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 sí. Desde Las Heras hasta Juncal o no sé qué, era la cárcel. Y a continuación, las cervecerías Esquilmes. Precisamente por eso, alrededor de la zona, muchas de las personas, muchas de las personas que terminaron viviendo ahí en la época de la dictadura, se habían apropiado de casas de militantes. Eran policías que se habían apropiado de policías y militares. Ah. Sí. Sí, abuela. ¿En Coronel Díaz? En las inmediaciones de ahí, había por lo menos tres casos de tres casas que habían logrado bajo extorsión. Aquí en la calle Austria. Sí. ¿Viste que hay una casa que entra, tiene dos entradas así, color gris o verde, una cosa así? Sí. Ahí vivía el almirante Rojas. Es lo que, sí, ya sé, es lo que te vengo diciendo. En Austria, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero aparte de eso. Yo ya vivía acá. Pero aparte de eso, aparte de eso, en las inmediaciones de Casas Las Heras, había tres casas que se decía que se habían quitado a familias de militantes bajo extorsión. ¿Familias? Que se decía que había tres casas en las inmediaciones de lo que es la Plaza Las Heras y el Alto Palermo, que en los 70 se habían sacado a familiares de militantes bajo la extorsión de supuestamente devolverle a sus hijos y demás. No escuché nada de eso, ¿eh? El antiguo director del Museo Evita era amistad del cuidador de Las Heras. Por aquí se hablaba y se sabía todo y no escuché nada de eso. Ahí vivía el almirante Rojas. Yo tendría que estar viviendo arriba del Banco Ciudad. Sí, ya me contaste. Eso sí. Eso fue una lástima. Fue que justo Paco cae con el cáncer de hígado, de intestino. Y me clavé con este, porque me clavé con este departamento. Fue un clavo este departamento. Se había conseguido uno mejor ahí en Bilingus, cerca del hospital de niños.